Música A lo que en este momento vamos a entrar es ¿Cómo vamos a editar desde nuestro celular Estas mismas cuentas que hemos creado? Entonces aquí vamos a añadir una nueva cuenta Tenemos que tener este Gmail ya en nuestro celular A veces vienen por defecto y si no hay ningún problema Descargarlo En la que vamos a configurar este correo Aquí vamos a acceder a la cuenta que ya hemos creado Entonces, artesano Digital 2019 Y a lo que vamos a dar la entrada A lo que ya hemos hecho y lo que ya hemos creado Desde nuestros computadores Para mostrarles la facilidad que tenemos Desde nuestros propios celulares O tablets De creación y edición Desde nuestros propios medios Bueno, aquí mientras Mientras ingresa Vamos a ver la contraseña Y bueno, ya después de que nuestro correo ha entrado Ya vamos a tener la posibilidad de Generar un correo nuevo Con la opción del más Agregar un destinatario Agregar el asunto Y escribir el mismo correo Y escribir el mismo correo Añadir imágenes Etcétera De esta misma manera De esta misma manera como la hicimos desde el computador No es mucho el cambio Otra posibilidad que tenemos Y otra ventaja Es que podemos ponerle estrella O podemos Descartar o destacar Los correos que queramos Por ejemplo Si este correo me interesa mucho Y lo quiero ver más adelante Sin necesidad de buscarlo Le doy en la opción de la estrella Automáticamente Prende la estrella Y cuando damos aquí En esta opción Vamos a ver los destacados Cuando vamos los destacados Nos van a aparecer aquellos que les hemos puesto la estrella O aquellos que para nosotros es más importante Bueno Luego de esto Vamos a ir a la opción Que viene siendo The Drive En la que vamos a encontrar Y vamos a dar la posibilidad De entrar A nuestra cuenta De entrar a los archivos Que ya hemos creado Desde el computador Y así mismo Editar Entonces Si yo quiero seguir editando Este archivo que cree Este documento Podemos abrirlo desde acá Podemos ver lo que ya tenemos Y así mismo Editar Escribir O Cambiar A lo que le damos aquí al lápiz Y podemos simplemente Comenzar a cambiar Nuestras palabras Comenzar a añadir también imágenes Desde este mismo medio Con la misma facilidad Que tenemos en el computador Igualmente Si estamos trabajando Desde nuestro Desde nuestros archivos Desde nuestras presentaciones También las podemos Retroalimentar Desde esta opción Entonces A lo que vamos a ir A esta presentación Sin título Podemos Añadirle este mismo título Podemos Comenzar a editar Y nos da la posibilidad De añadir también Y en nuestras hojas de cálculo Hacer estas sumas Hacer estas traducciones Y mostrar un poco más De lo que De lo que hemos creado Desde nuestras manos Desde donde estemos Si estamos en un bus Si estamos fuera de nuestra casa Y queremos acceder A nuestra información Esta es una opción Y una posibilidad Bastante Atractiva Y Importante Para lograr Igual Si queremos crear Nuevos documentos Le damos aquí En la En el La pestaña del más Y creamos una nueva presentación Creamos un nuevo documento A la que le vamos A generar un nombre Y asimismo Vamos a crear Nuevos documentos Y podemos Alimentar Nuestra nueva En internet ¿Tienen alguna pregunta Hasta este momento? Bueno Tenemos una pregunta Janet González Y dice Hola ¿Se puede agregar Un botón de pago en línea En estas aplicaciones De Google? Sí Primero tienes que Tienes que crear Este botón En la plataforma De PayU En esta Te va a generar Este botón Y este botón Te va a llevar A un enlace Este enlace Puedes pegarlo En cualquier parte Este enlace Puedes ponerlo En donde quieras A donde quieras atraer Dale Continuamos Bueno Entonces Continuando Con lo que ya Hemos Con lo que ya Estábamos Hablando Bueno Vamos a seguir Con nuestro Siguiente Punto Que viene Siendo Y les voy A hablar Un poco De dónde Está De cuáles Son nuestras Opciones De pago Cuáles son Nuestras Posibilidades De generar Estos Espacios En donde Crearíamos Una cuenta Más personalizada Un arroba Y mi empresa Un dominio Más personalizado Sobre lo que Nosotros queremos Mientras tanto Tienen alguna duda O una pregunta En el momento Bueno Mira Tenemos una Y es de María Lidia Aceros Ella dice Quiero saber Si es importante Pedirle al público Que Pues que ve El producto Que lo compra La opinión De ellos Para mejorar Por supuesto Para mí Me parece Muy importante Ya que Estas Opiniones Hacen crecer Nuestro negocio Hacen crecer Como profesionales En nuestro entorno También es una función Interesante De Google Maps Que nos permite Calificar un lugar Si yo estuve En tu tienda Yo puedo calificar Y ponerle Ciertas estrellas A tu espacio De trabajo Listo Perfecto Tenemos otra pregunta De Nelly Angélica García Al guardar En mi computador La información Ya queda guardada En la nube No Cuando tú la guardas En tu computador Queda Dispuesto En las descargas Tú puedes editar Desde tu computador Pero si la quieres Cargar Y tener actualizado En la nube Tienes que subirlo Desde tu computador A la nube Bueno Y esa misma pregunta Está muy relacionada Con la que viene Que es de Luz Edit Manzana ¿Cómo se vuelve A subir el archivo De Excel A Google? Listo Perfecto Entonces Aquí tenemos En descargas Este archivo De Excel Que ya hemos creado Este archivo De Excel Podemos editarlo Podemos Añadir Más productos Podemos Guardarlo De nuevo Y ya les enseñaré Cómo Cómo lo podemos subir De nuevo a la nube Después de editarlo Después de que ya trabajé Fuera de línea Aquí Nos da la opción Con un clic derecho A cargar archivos O hacer una carpeta nueva A lo que vamos a dar La opción de cargar archivos Vamos a ir aquí A descargas Y vamos a añadir De nuevo Nuestra Nuestro documento Que ya hemos editado Y lo queremos De nuevo En la nube Automáticamente Lo vamos a tener Aquí Actualizado Asimismo No lo No lo sube En un formato Que es solo de visión Solo de verlo Y aquí En esta opción Damos a la hoja De cálculo de Google A lo que lo va a actualizar Y vamos a poder Seguirlo funcionando Desde nuestra plataforma Desde nuestro celular Desde nuestro tablet Desde donde nosotros Muchos queramos Listo Bueno Continuando con Esta Estas Con estas Plataformas Vamos a hablar De De lo que vendría Haciendo la pregunta Anterior Y cuáles son Las diferencias En estas aplicaciones Gratuitas Cuáles vienen siendo Las diferencias Con Office 365 Que la principal Es que en Office Es un dominio Más personalizado Por lo cual Hay que pagar Desde el comienzo Entonces Esa es la más Grande diferencia Y después de esto En Dropbox Es una plataforma De solo almacenamiento No es como Esta unidad de Google La que nos permite Crear Editar Y generar Más desde nuestras Diferentes plataformas Y así mismo Crear documentos Hojas de cálculo La cual no nos permite Este Dropbox Bueno Ahora hablaremos De los planes Y precios De la G Suite Por lo cual Primero recalco La facilidad Y la practicidad De la gratuita Ya que nos ofrecen Bastante espacio En nuestra herramienta Pero pues también Hay varias Que son Como la básica La que nos ofrece Este correo empresarial Por medio de Gmail Nos ofrecen Estas videoconferencias Estos calendarios Compartidos Que es básicamente Lo que hemos estado Hablando un poco Y ya nos comenzó Y ya nos comenzó A generar pagos A partir de Esta básica Y de la de negocios Que sea un paquete Mejorado Que nos ofrece Más almacenamiento Un poco más Más a fondo Sobre lo que son Estas herramientas Y asimismo La La más premium Que viene siendo De 25 dólares Al mes Que viene siendo Un correo empresarial Viene siendo La personalización De estos dominios Aquí nos da la opción De comenzar ahora De gestionar Nuestro nuevo dominio Y de gestionar Lo que hemos hecho Pero un poco más Personalizado Hacia el lado Empresarial Y Realmente Es la Diferencia Tienen alguna Pregunta Hasta este punto Si Tenemos una pregunta De Marta Elena Herrera Ella nos dice En donde podemos Cargar un video A una presentación De Google Listo Se puede Anclar Desde esta herramienta Que ya les voy a hablar Que viene siendo YouTube Que también es De Google En la que podemos Subir nuestros videos A esta red La que las personas Pueden vernos Desde YouTube Y si queremos Podemos anclar El link Y podemos Añadir Este Este link De Google O esta imagen Principal De nuestro video En YouTube A partir de esto Podemos generar Algo un poco más De diferentes medios Ya que lo tenemos No solamente En nuestra presentación Sino que la tenemos Directamente En YouTube Para que las personas Nos pueden encontrar Como perfil YouTube también funciona Con nuestro dominio De Gmail Ya entraremos Un poco más A fondo Con YouTube ¿Hay alguna pregunta más? Bueno Mira Diana Maya Nos dice ¿Podemos desarrollar Los blogs Con la cuenta De Gmail Como correo O como parte De él Y qué beneficios Tiene? Bueno Puedes vincular Tu correo De Gmail A un blog Por supuesto Y los beneficios Como ya se habló Esos beneficios Que trae Google La posibilidad De compartir Y la posibilidad De mostrar Nuestro blog Y mostrar Nuestro correo Y entregar Nuestro correo A otras personas Para facilitar Conexiones Bueno Ahí hacemos Un paréntesis Y a Diana También le recomendamos Y le recordamos Que Google Tiene una opción De blogger Entonces Cuando tú creas Una cuenta En Gmail Automáticamente Tienes la opción De crear Con esta misma cuenta Tu blog Entonces Revísalo también Y te vas a dar cuenta Que tiene muchas opciones Para que puedas seguir Con tu blog Directamente En blog Que es muy famoso También Bueno Continuaremos A lo que viene siendo Una herramienta Bastante funcional Que Así como les hablaba Ahorita La podemos tener Desde nuestro computador Nuestros celulares Viene siendo Google Fotos Desde donde podemos Cargar En nuestra propia cuenta En la que podemos Estar Y compartir Nuestras fotos Crear galerías Desde esta opción De donde están Los nueve cuadros Aquí nos vamos A fotos A partir de esto Nos va a dar La bienvenida Como siempre Y esto es algo Práctico Y sencillo Desde Google Que podemos Arrastrar Lo que queremos Entonces Usamos los archivos Que queremos Cargar Y Damos a la opción De bajar calidad O mantener La original Esto con ¿Qué fin? Con el fin De que Están VPC menos Y pues Los archivos No No pierdan O si pierdan Esta calidad Automáticamente Cuando nos carga Esta biblioteca De fotos Vamos a Nos muestra La opción De generar Un álbum Y asimismo Compartir Este álbum Como vamos A tener Una carpeta De fotos Y si la quiero Compartir Con mis compañeros De trabajo O las quiero Compartir Con mis clientes ¿Cómo lo hago? Pues vamos A agregar Un álbum Y este álbum Se va a llamar Productos Y ya después De crearlo Nos va A generar La opción De crear Nuevos álbumes Nuevos álbumes Y Ponerle Diferentes nombres Compartirlos También En el que Por ejemplo Este se va a llamar Artesano Vamos a agregar Fotos O simplemente Las podemos Arrastrar Que viene siendo Muy práctico Desde el celular También podemos Generar Estas opciones Y generar Esta Esta vinculación En la que Las tendremos En el celular En el computador O desde donde Queramos Pero desde la nube Podemos tener acceso A estas fotografías Sin necesidad De tener Nuestros propios Celulares Ya después Ya después de haber Cargado Nuestra Nuestra carga Automáticamente Nos genera Estas dos carpetas De artesanos Y productos También podemos Compartirnos Nos agregamos Un nuevo álbum Compartido O simplemente Compartimos Los que ya tenemos Si quiero compartir Este Le da esta opción De compartir Y vamos a mandarlo Vamos a compartirlo Con artesano digital 2019 2 También cuando yo lo comparto Ellos tienen la posibilidad De sumar fotografías De argumentar Y poner también Cambiar títulos Y así mismo Tenerlas desde cualquier medio Listo A partir de esto Entro a la herramienta Que viene siendo Los books Los libros De google En los que Podemos buscar Y podemos encontrar Podemos Armar Y mantener Si alguno Tiene esta Esta costumbre De lectura Esta costumbre De leer Es muy fácil Hacerlo desde aquí También Ya que con La simple entrada A internet Podemos buscar Libros Que nos parezcan Interesantes Y así mismo Leerlos Guardarlos Y tenerlos Desde nuestra propia Cuenta de Gmail Y vamos a ver Que nos sale Con Represanía Diseño Colombia Y vamos a ver Que nos Que nos sugiere Hay muchos libros Que son pagos Pero Hay otros libros Que vienen siendo Gratuitos Bueno Luego de Encontrar Un libro Que podemos Leerlo Desde el computador Podemos guardarlo O también Podemos pedirlo Para que nos llegue Y conseguir Este libro Impreso Ver en donde Lo venden Podemos guardarlo Y tenerlo En nuestra cuenta De Gmail Para que lo podamos Leer En cualquier momento Bueno Aquí le damos Añadir a nuestra biblioteca Y le damos Por favoritos Vamos a añadirlo A favoritos Después de esto Podemos encontrarlo Desde la misma Cuenta de Gmail Y así mismo Vamos a tener La posibilidad De leer Nuestros relatos libres Y enriquecer Nuestros conocimientos Como artesanos Y después de esto Les quiero hablar De la herramienta Como lo es YouTube En la que podemos Acceder Subir videos Y así mismo Compartirlos Desde esta misma Cuenta O por medio De links A otros A otras personas En la que podemos Mantener videos Desde nuestro Taller De nuestros productos O nuestros Futuros productos Y todo Desde nuestra cuenta De Gmail Bueno ¿Tenemos alguna Pregunta Hasta este punto? Sí Te tengo una pregunta Y es muy importante Juan Carlos Caicedo Nos pregunta Buenos días ¿En la aplicación De Google Fotos Es posible Hacer edición O hacer polash? Sí Claro que sí Entonces A partir de esto En donde Estamos En fotografía Aquí nos va a dar La opción De el mismo tema De subir videos De Encontrar Y hacer Collage Si vamos a hacer Un collage Con esta fotografía Con fotografías Entonces vamos a subir Aquí las fotografías Y esto Nos comienza A generar Un collage Bueno Entonces vamos a añadir Esta foto Nos escogemos Las fotos Con las que queremos Crear este collage Queremos también Esta Automáticamente nos Crea el collage Y así mismo Podemos Descargarlo Tenerlo en nuestro celular Y subirlo a nuestras redes Subirlo a nuestra cuenta Subirlo a nuestra tienda También Cuando lo necesitemos Y nos queda Guardado De inmediato Dani Tú nos puedes Hacer un favor Nos puedes mostrar También cuál es la opción De Google Fotos De asistente Listo Claro que sí De asistente En qué punto Listo Al momento de Crear un nuevo álbum Este álbum Se va a llamar Productos Y artesanos Vamos a comenzar A añadir fotos Si yo quiero añadir Estas fotos Con mis asistentes Cuando las tengo Ya cargadas Automáticamente Nos da la opción Como ya les había contado De añadir A estos dos Asistentes De añadir A estos dos Colaboradores En mi perfil Bueno En este punto Ya tenemos Una asistencia En nuestras fotos Ya tenemos Una carpeta Compartida Con dos personas Quienes pueden editar Quienes pueden subir Fotografías Y crear a sí mismo Bueno Listo Después de esto También podemos Generar collage En grupo Podemos Subir videos Y También podríamos Crear Una animación A lo que vamos a hacer Una animación De productos Y vamos a subir Estos tres Automáticamente Nos crea Este pequeño GIF En la que Son tres Imágenes En la que Son tres Fotos De nuestros Productos Una en detalle Y podemos Mostrar un poco Más De lo que Somos